Yo soñaba casarme contigo Yo soñaba casarme contigo Sin embargo tú me traicionabas A mis espaldas con esa cualquiera Sin embargo tú me engañabas A mis espaldas con esa basura Lárgate de una vez con esa cualquiera Márchate de una vez con esa basura Sé que lloraré, sé que sufriré Pero te olvidaré con otro cariño Sé que lloraré, sé que sufriré Pero te olvidaré con otro cariño Lleva, 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 lleva Vive la vida, goza la vida Es presbido a tu lado, mi vida Y si no es contigo, Jessica ¿Para qué quiero la vida? Yo soñaba casarme contigo Yo soñaba casarme contigo Sin embargo tú me traicionabas A mis espaldas con esa cualquiera Sin embargo tú me engañabas A mis espaldas con esa basura Lárgate de una vez con esa cualquiera Márchate de una vez con esa basura Sé que lloraré, sé que sufriré Pero te olvidaré con otro cariño Sé que lloraré, sé que sufriré Pero te olvidaré con otro cariño Pero ten presente, cariño mío Pero ten presente, cariño mío En esta vida todo se paga En esta vida todo se paga Pero ten presente, cariño mío Pero ten presente, cariño mío En esta vida todo se paga En esta vida todo se paga Chacatán Chacatán, 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 Chacatán Puto, 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 puto Tus orgullosos padres Francisco Pérez y Gladys Alvaracín Tus hermanos Carlos, Vicky, Rosa, Vilma Elber, Víctor y Mariela ¡Vamos a la heranza! Viveness V нам No 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 Nada 3 Gracias.